Para la Contraloría General de la Nación, los costos y gastos reconocidos a la Belena por más de 253.000 millones de pesos no están plenamente sustentados y podría haberse configurado un posible daño patrimonial que será determinado a indagación preliminar. Una auditoría de cumplimiento realizada por el Ente de Control determinó la no conformidad frente a los criterios aplicados en las facturas que soportan los pagos de operación y mantenimiento realizados por la Belena, pues no se evidencia el costo de las actividades ejecutadas en los 28 meses de la etapa de reconstrucción. El valor de cada una de las facturas es global y no discrimina las actividades y pagos a terceros sostiene la Contraloría General de la Nación.